Los ases del balón prisionero Mañana empieza el torneo de balón prisionero entre ciudades Nuestro equipo, los gigantes, siempre han perdido contra los superesquivadores de la ciudad vecina Hay que reconocer que son fuertes Sí, muy fuertes Sobre todo su capitán Gachuo Okuma Su balón rápido no es propio de un chico de primaria y por eso le llaman gran oso Es que lo parece Y encima, su familia tiene una tienda que nos hace la competencia y es un tipo desagradable ¡Sí! ¡Somos los más fuertes! Por eso este año quiero que ganemos el torneo de balón prisionero cueste lo que cueste ¡Arriba esos ánimos, chicos! Pero solo con eso no ganaremos, ¿eh? ¿Qué es lo que has dicho, Novita? ¡No, nada, nada! ¡Muy bien! ¡Vamos a entrenar! ¡Bien! Estos son los ocho titulares Novita será suplente ¡Ay! ¡Qué bien ser suplente! El rival al que le golpee el balón saldrá fuera del campo Si un jugador de fuera golpea a un contrincante, podrá volver al campo Cuando se acabe el tiempo límite de cinco minutos, gana el equipo que tenga más jugadores dentro del campo Yo también he desarrollado un arma secreta ¿Un arma secreta? Sí, una técnica para contrarrestar el balón rápido del gran oso Y es mi balón rápido, el salto con remate de gigante ¡Vamos, Zuneo! ¡Encájala! ¿Eh? ¡Salto con remate de gigante! ¡Gigante! ¡Así podremos ganar! Pero si cruzas la línea es falta, Takeshi ¡Gigante! ¿Qué te han dicho, gigante? Que solo es una torcedura, nada importante Pero tardaré una semana en curarme, así que no podré participar en el torneo de mañana ¡Pues vaya! Los gigantes sin gigante no son nada ¡Sin ti no podremos ganar el torneo! A mí también me fastidia, pero... ¡Confío en vosotros! ¡Dedicaré todos mis esfuerzos a entrenaros! ¡Esforzaos al máximo y ganad! Pero, gigante, ahora nos falta un jugador Visto lo visto, no queda más remedio que hacer titular a Nobita ¿Eh? ¡Nobita! ¡La competición depende de ti! ¿Eh? ¡Mucho ánimo, Nobita! Me preocupa que confiéis tanto en mí ¡No lo malinterpretes! Servirás para completar el equipo Es suficiente con que estés Nada de estorbar a los demás ¿Eh? En primer lugar, vamos a ver lo que puedes dar de sí, Nobita ¡Lanza el balón con todas tus fuerzas! Vale, si yo también le pongo empeño ¡Salto de Nobita! ¿Estás bien? Ahora atrapa el balón Nobita, fíjate bien en el balón, ¿vale? Vale ¡Toma! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía, mía! Es terrible Entrenarle con ese nivel tan bajo va a ser muy duro Pues tengo algo perfecto ¡El robot entrenador! ¿Qué es eso? ¿Es un pulpo? Sí, pero un pulpo robot que sirve para entrenar al béisbol Lo configuramos en el modo balón prisionero Adelante, Nobita Esquiva los balones Vale Estoy preparado ¿Eh? ¡No me habías dicho nada de eso! ¡No sé con qué tentáculo va a lanzar! Vaya, te han golpeado todos Eso sí que es difícil No hay nada que hacer ¿No tienes otra cosa, Doraemon? ¡Ya sé! Las pegatinas y man Primero colocamos en el balón la pegatina del Polo Sur Y luego la del Polo Norte en Nobita Como el Polo Norte y el Polo Sur se atraen, en teoría podría coger cualquier pelota Vale, pues vamos a probarlo Ahí te va, Nobita ¡Toma! ¡Sí, la he cogido! ¡Estupendo! ¡Bien, Nobita! Ahora pásasela a Zuneo Allá va, Zuneo ¡Rapidez! Si te las tomas, tus movimientos serán más rápidos Vamos, lánzame los balones que quieras ¡Uy, perdona! ¡Qué despiste! Te he dado lentitud Estas son de rapidez ¡Lánzame los balones que quieras! ¡Tengo el cuerpo ligero! Con lo rápido que se mueve y le ha dado todas las veces Solo le pasa, Nobita Ya me he cansado Para pasar estos malos tragos, no pienso jugar más al balón prisionero ¿Uno que se raja? ¡Okuma! Anda que ir a lesionarse la víspera del torneo ¡Qué torpe eres! ¿Cómo? En fin, por mucho que os esforcéis, al final vamos a ser nosotros los ganadores Nobita, nos han dejado en ridículo por tu culpa No ha sido culpa mía, es tuya por haberte lesionado ¿Cómo? ¡Viste los y quién bebes! ¡Vale! Si no tienes ganas de jugar, ¡allá tú, Nobita! ¡Gigante! ¡Gigante! ¿Qué se le va a hacer? Eso mismo Lo cierto es que si no juega gigante, por mucho que entrenemos, no vamos a poder ganar el torneo ¡Doraemon! En momentos como este... ¡El gas dramático! Al pulverizar este gas, cualquier cosa sin importancia se exagera hasta parecer dramática Chicos, ¿por qué tiramos la toalla? Si nos esforzamos, no hay nada que no podamos ganar ¡Eso es! ¡Gigante lo está pasando peor! ¿Quién se va a emplear a fondo si no lo hacemos nosotros? ¡Bien dicha! ¡Gigante! ¡Oh, chicos! ¿Habéis venido, chicos? Lo siento mucho, Gigante No volveré a abandonar fácilmente Gigante, hemos decidido que ganaremos entre todos por ti Uniremos nuestras fuerzas y lo daremos todo Nobita Chicos Gracias ¡Gracias! Soy la persona más feliz del mundo Muy bien Iremos a la montaña junto al cole a entrenar ¡Sí! La ventana del tiempo Con esto se puede ajustar cómo pasa el tiempo La cerraré para que pase lentamente Así podremos entrenar mucho en poco tiempo Muy bien Y ya puestos, vamos a entrenar para mejorar vuestras aptitudes ¡Sí! ¿Aptitudes? La de Nobita ¿Eh? En cualquier caso esquiva los balones ¡De acuerdo! Configuraré el robot entrenador para eso ¿Cómo? ¡Allá va! ¡Ay! Al golpearte te lanzará una descarga eléctrica Así tratará de esquivarla por todos los medios ¡Jolines! ¡Comienza el entrenamiento intensivo! ¡Estupendo, Nobita! Si quieres, puedes ¡Qué bien! ¡Nos ha esquivado todos! Nobita se ha esforzado Nosotros también tenemos que hacerlo Es verdad A Shizuka se le da muy bien lanzar Así que vamos a entrenar eso Tienes que lanzar el balón con más fuerza Cuando lo lances, coge impulso con la mano derecha hacia atrás A Shizuka se le da bien controlar Así que entrenará el pase ¡En la cara no se puede! Si el balón da en la cara de un jugador Este no quedará fuera Sí, y como Doraemon tiene una cabeza muy grande Es fácil que le den en la cara Vale, ahora Doraemon va a entrenar para recibir con la cara ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Estoy harto de quedarme quieto Se supone que el efecto del gas dramático Ya ha pasado hace un rato, ¿eh? ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Vale! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! Décimoquinto gran torneo entre ciudades de balón prisionero Estamos en grupos diferentes y eso no va a ser divertido Así que creo que no vamos a poder enfrentarnos, chicos Venga ya Llegaremos hasta la final y os derrotaremos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo lleváis claro? Va a dar comienzo el torneo ¡Con todas tus fuerzas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Gigantes! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Súper esquivadores! ¡Seguid así! La final del torneo enfrentará a los super esquivadores y los gigantes Un equipucho como el vuestro ha llegado hasta aquí de chiripa ¡Y les demostraremos que merecemos estar aquí! Dice que está tan nervioso que ha empezado a dolerle la tripa ¡A este paso nos vamos a quedar sin equipo! ¡Y los super esquivadores ganarán automáticamente! ¡Pulines! Saldré yo, chicos ¿Pero con ese pie? Sí Ya me encargaré yo de mantener a raya la lesión Todos os habéis empleado a fondo para llegar hasta aquí No puedo quedarme de brazos cruzados ¡Gigante! Vamos a luchar juntos ¡Sí! Y habiendo llegado hasta aquí ¡Hay que ganar! ¡Ganar! ¡Ganar! Okuma de los super esquivadores ha lanzado su terrorífico balonazo del gran oso Está por encima del nivel de un estudiante de primaria Gigantes, ¿cómo vais a superar ese poderoso ataque? ¡Ahora! ¡Encaja esto! ¡Baronazo del gran oso! ¡Doraemon! Gigante, ¿qué tal el pie? No pasa nada, estoy bien ¡Allá voy! ¡Saldo con remate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Son duros de pelar, pero yo, Okuma, ¡voy a ganar! ¡Gigante! Nobita, lo dejo en tus manos Muy bien Esto será un mano a mano Queda menos de un minuto para el final ¡Sigue así, novita! ¡Ánimo, novita! ¡Ah! 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 Esto ya está hecho ¡Balonazo del gran oso! ¡Ah! 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 ¡Salto con remate de gigante! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡Oye!